No, literalmente no puedo escapar de este sitio Pero te voy a decir que asco de mapa Pobliting Forever, Pobliting Forever Muy buenas a todos chiquitos, estáis bienvenidos a un nuevo vídeo Pobliting Forever donde juego más de micro suscriptores del canal Y chicos y chicas, hoy tenemos Nuevo vídeo y tenemos al suscriptor llamado Llevame Llevame, bueno es más bien Jevame, jevame contigo Que dice así Pepe aquí mi código, muchas gracias por reiniciarla Espero que me puedas decir lo que está mal Y bien de mi mapa Y cosas a mejorar, yo soy Pepito Grillo Según parece y tengo que decir el bien y el mal Pues venga vamos a poner el código Mis queridísimos suscriptores Y tenemos la Superstore Por lo menos tiene título pero no tiene miniatura Y ya no me la dais con queso Ya no me engañáis Que sé que aunque lo hayáis hecho desde celular Desde móvil Podéis poner miniatura Lo que parece que tiene ciertos errores es en el tema de pintar Suelos, techos y paredes Pero vamos Desde móvil se debería poder hacer Todo, vale Así que a mí no me vale De momento Medio suspenso Que no tiene miniatura Y ahora vamos a jugar el mapa Y por supuesto Lo de siempre 200 likes Reto de 200 likes Para seguir la serie Y voy a aprovechar para comentar algo que me dijo Me preguntó un suscriptor Pepe si me hago miembro En un mes, dos meses Jugarás mi mapa Y le dije A ver A ver Vamos a calmarnos Si te haces miembro Y he parado la serie Durante una semana Supongo que ya nadie ve la serie Y no llegamos a 200 likes Pues sí Sí Haría tu mapa Pero si ha pasado un mes Desde el último vídeo Probablemente No lo haga Porque ya estaré Con otras cosas Pero de momento Como seguís dando apoyo Pues aquí estamos Jugando A tope A tope De momento Agarramos el graphpack Aquí tenemos el primer bug Muy bien Aquí ha puesto escombros Para no poder hackear el mapa Madre mía No me deja hackear No me deja hackear Aquí entiendo que es 1973 1973 3 Efectivamente Bueno Un buen ejemplo De como poner un código sencillito Y fácil Para toda la familia ¿Y esta puerta? Ya sabéis que soy muy No sé Me rayo mucho con estas cosas Porque hay una puerta aquí Porque Hay una puerta aquí ¿A dónde lleva esta puerta? ¿A dónde lleva esta puerta? Que no me estás enseñando Pues lleva Que me he quedado aquí atascado ¡Ay! Me he metido aquí el pie Y no puedo salir Ostras Qué liada, ¿no? Aquí hay un punto ciego, ¿eh? ¡Señor Gébame! Gébame, aquí has dejado un punto ciego No, no Literalmente no puedo escapar De este sitio Y si Ay, no puedo ponerme en tercera persona ¡Gébame! ¡Gébame, ayúdame! Bueno, la verdad es que Para lo que llevamos Menos mal que nos ha pasado ahora Bueno, pues Ahora volvemos 3 2 1 Y volvemos a intentar El mapa de Gébame Después de habernos chocado Con su anti-cheat Su anti-hack No me ha dejado trepar Por las paredes No me ha dejado trepar Por el techo No me ha dejado ser Spiderman Debe ser que Gébame Tiene algún problema Con las arañas Y no me ha dejado Bueno Escabullirme Por ese rincón Pero bueno Como digo Tampoco Bueno, el texto sigue bugeado Como digo Tampoco habíamos hecho gran cosa De hecho Solo habíamos puesto este código Así que Tiempo recuperado Vale Bueno, el hecho que le digamos Que está bien y que está mal Bueno, pues a ver Un pequeño análisis del lobby Esta caja Creo que está volando Vale No está bien puesta El resto Bueno No me acaba de convencer Las estanterías Hacia la pared Pero bueno ¿Por qué? Pues porque fíjate El efecto que provoca El haber superpuesto objetos Cuando superpones objetos O superpones Sí El bloque Que colocas en la pared Se produce este efecto Que Pues que hace casi daño En los ojos Así que hay que tener cuidado Con eso Por lo demás Pues nada Un lobby bastante sencillo Con el suelo Pared y techo sin pintar Lo cual Queda bastante feo Queda bastante simple Las tuberías están bien Vale Te lo comento Las tuberías sí que Sí que molan El anti-cheat No me gusta Porque yo soy un cheater Y luego el código Bueno Pues aquí parece que está Lo veis Está flotando Está sobre la palanca Pero bueno Raro Aquí la estantería Está metida a la pared La pared Lo veis que está Parece que superpuesta El suelo sigue sin pintar Y todo sin pintar En esta segunda habitación Basura Ahí por lo menos Ha puesto cajas En la estantería Está todo destrozado Lo que habrá pasado aquí Aquí ya es un clásico La piscina de bola subterránea Eso ya lo ha hecho Bastante gente Más tuberías Una mami descansando Echándose a la siesta La mami ahí apoyada Ok Bueno pues aquí tenemos El primer pulde Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Pues no sé yo Si voy a poder hacer Este pulde No te creas tú Que es un pulde fácil De hacer Sinceramente Imagino que tiene que ser Desde aquí ¿No? No, no es fácil No me convence Este pulde Demasiado Estrechito ¿No? No deja No deja mucho movimiento A ver si empiezo por aquí Bastante estrecho Bastante estrecho Pero bueno Superado nuevamente Superando La adversidad Vale ¿Y esto qué ha abierto Exactamente? ¿Qué ha abierto esto? Ahí hay una puerta Pero no está abierta Se supone que tenía que haber abierto Esta puerta No me fastidia Es que empezamos ya Con los Mira Por lo menos esta taquilla Se abre Debe ser la primera taquilla Que abro En no sé cuánto tiempo Pero no entiendo ¿Qué tengo que hacer? No se supone Que se debería haber abierto Esa Esa puerta A mí no me fastidia Mapa aprobado No entiendo Vamos a hacer la hackeación A ver si aquí me deja Pero vamos Volvemos a No, no Es que si hackeo Nos vamos a quedar atascados Salvo que se pueda volver a hackear Desde el otro lado Ah no Es que no puedo hackear Porque ha puesto una pared Sobre la pared Para no poder subir Pues Amigo Gevame Nos vamos a gevar Sin jugar tu mapa Has querido Anti-hackear Y lo que has provocado Es que tu mapa Sea impasable O sea La puerta no se ha abierto Ah no Si es que esta puerta Igualmente no lleva nada ¿No? Está pegada a la pared Pero no hay nada Entonces que se ha abierto Tío Que se supone Que se ha abierto Esto tampoco se ha abierto Que bueno La puerta está fatal Puesta Se supone que necesite Una tarjeta Que no existe Pues no sé Llamarme es raro Por cierto Eso no funciona Llamarme es raro Pero aquí no tiene nada Esto tampoco se ha abierto Bueno pues Lo siento Gevame Pero tu mapa Aquí parece que brillaba algo Pero no A lo mejor es que la tarjeta Está escondida Pero no tendría sentido No o sea Yo entiendo Que haces el pulle de la luz Abres la puerta Agarras la tarjeta Y te piras La tarjeta azul Pero no No me deja Y como ha puesto doble pared Pues no podemos avanzar Pues no quiero perder mucho más el tiempo Porque quiero dar oportunidades a más gente Pero me decepciona Me decepciona Haberme encontrado esto Por lo menos Que en youtube Que en youtube Que en youtube aparece como user Que en youtube diga Diga pues como te llamas Cuanto has tardado con el mapa Por ejemplo No sé Algún lore del mapa O algo así Bueno 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 Voy a Voy a avanzar un poco Por mera curiosidad Artística En este mapa Pero este mapa Deja bastante que desear ¿Vale? O sea Por cierto Tengo que apagar la luz Cuando haga esto Que me lo dijisteis el otro día Juego que gusto ¿No? Eh ¿Qué es esta basura? Tío Y disculpad que diga la palabra Basura ¿Pero qué es esta basura? O sea Querísimo User Dilancito Voy a llamarte hasta por Dilancito Por tu nombre No sé si será tu nombre ¿Pero qué has hecho aquí, tío? O sea El grafpa Que aquí en medio O sea La mano bengala El pool de nuevo En serio Me vas a hacer Hacer estos pools Para nada No sé O sea Creo que estos mapas Ahora Es que No quiero ser muy duro Ahora comentamos Déjame concentrarme en esto Y ahora doy el discurso A ver El otro día Es que ahí está la salida Ya, tío ¿Pero qué ha hecho aquí, tío? ¿Qué ha hecho aquí? ¿Pero qué clase De cosas está, tío? ¿Qué ha hecho aquí este hombre? Qué asco de mapa No te voy a decir Qué asco de mapa Bueno A ver Bueno, por lo menos Nos lo hemos quitado de la lista A ver Discurso del terror de Pepe El otro día Daba una enseñanza A los creadores de juegos De mascot, horror O creadores en general Jóvenes Que os queráis iniciar En el mundo De la creación De videojuegos Desarrollo de videojuegos Móviles Computadoras Consolas Lo que queráis Que no os fiaréis de nadie ¿Vale? Esa era la enseñanza del otro día Hoy Ahora me gustaría Aprovechar estos Bueno Pocos minutos De final de video Para dar una enseñanza Con la Bueno Me fastidia Decir las cosas como son Pero es una basura De mapa ¿Vale? Es un mapa Bastante pésimo Triste Innecesario ¿Vale? Puede Puede que parezca duro ¿Vale? Pero creo que durante 73 videos que llevamos De esta serie Siempre he sido sincero Con vosotros Si me he pasado En alguna circunstancia Pues sí Pues pido disculpas ¿Vale? Pero creo que soy Suficientemente abierto Como para explicar Por qué doy mi opinión Y por qué pienso El qué De un mapa En concreto Y hoy hemos tenido Un mapa Que no estaba aprobado Porque no lo hemos podido pasar O bueno Mala suerte del chico Que no hemos podido hacerlo Pues porque a lo mejor Poppy Forever Estaba bug Pero raro Porque esta mañana He grabado otro video Y estaba bien Y un segundo mapa Que Que podría hacer Un simio Un mono Un mandril Un orangután Un gorila Con los ojos cerrados ¿Vale? Tú vas al zor Le das un ordenador O un móvil A un gorila A un baguino Y te hace Este mapa Y la enseñanza De hoy es que Lo dije el otro día Yo sé Que todos Tenemos limitaciones Que todos No podemos ser Los mejores Que hay gente Increíblemente Habilidosa Con el móvil Con el ratón Con el teclado Con el ordenador En general Que hacen auténticas Maravillas Pero luego hay gente Que no son tan habilidosas Porque yo no soy Tan habilidoso Pero que dedican El tiempo necesario Para hacer las cosas Con cuidado Con cariño Con delicadeza Y intentando hacer algo Que por lo menos Sea agradable A la vista Lo que acabamos de jugar Me hace daño A los ojos Me hace daño Al cerebro O sea Hemos jugado un mapa Que tenía Literalmente Dos puldes De los nuevos De Project Playtime El balanceo Encima con la mano Que es más complicado Porque te puedes caer Y ya está Y un juguia azul Puesto por el ayuntamiento Obviamente no voy a poner El código De ninguno De los dos mapas Hoy Porque no me pasó Ninguno Cuando no me pasó El mapa No suelo poner El código Porque no me gusta Dar publicidad O promocionar Un mapa Que no se puede pasar Simplemente Ya lo he hecho Alguna vez Si alguien quiere El código Lo puede ver Porque lo pongo Siempre En el vídeo Pero lo que quiero decir Y donde quiero llegar Es que no necesito Mapas Espectaculares Ni mapas Que vayan a la lista De mapas buenos Tengo La mayoría de mapas Son mapas del montón Mapas que no son Ni buenos ni malos Pero están bien Me lo paso bien Lo disfruto Y son pasables Pero lo que acabamos De presenciar Yo creo que es Uno de los peores mapas Que he jugado En 73 Vídeos Y mira que hemos jugado Mapas Porque ha habido vídeos Que hemos hecho Más de uno Porque estaban mal O por lo que fuera Por la salida En el principio Etcétera Pero yo No sé en qué planeta Llega este Suscriptor Que no sé si será Suscriptor User EHE HE1RG6DV4G Pone Pepe Este es mi mapa Y se cree Que me va a gustar Se cree Que es un mapa En condiciones Se cree Que es un mapa De gente Y lo siento Si soy duro Repito Vale Pero Ahora mismo No hay tantos Tengo unos 40-50 mapas En la lista Pero antes Tenía 250 mapas En la lista Y yo creo Que hay gente Que se merece Más la oportunidad Que esta persona Es ahí Es ahí a donde quiero llegar Que yo quiero dar oportunidades A todos Pero lo que acabamos De jugar Es tan malo Que no merece Una oportunidad Por favor Por favor Es que no quiero Luego que este chico Me diga Pepe ha sido muy duro Que cruel Que mala persona Joder Que eran Tres azulejos Y dos Malditos Puzzles Tío Que tardas Tres minutos En hacer esa mierda De mapa Lo siento Si soy duro Cruel El diablo El demonio Satanás Pero Las cosas Como son El cielo es azul El césped Suele ser verde El sol es amarillo Naranja Me da igual La nieve es blanca Y este mapa Es una basura Las cosas Como son Realidad Factos Como dicen ahora Así que nada Chicos Chicas Espero que la enseñanza Os haya servido Repito No necesito mapas Espectaculares Pero necesito mapas Que tengan sentido Que estén trabajados Que estén cuidados Que estén con cariño Puede haber errores Puede haber fallos Puede haber bugs Puede haber cosas Que se puedan corregir Me da igual Que haya cosas Superpuestas Lo digo Pero me da igual Lo juego igual Pero esto tío Bueno Un video bastante desastroso El de hoy Espero por lo menos Llegar a 200 likes Para continuar la serie Y espero que mañana Sea mejor Hasta la próxima Chao